En este caso, debemos recordar tres cosas. Primero, al frente, al semi perfil, y el brazo bajo en el otro lado. Porque hago esto, porque hago esto, así que el brazo va abajo, segundo, segundo, Fist, el puño, shoulder line, en la línea del ombro, turn, Fist, el puño, en la línea del pie, y atrata, ¿está bien?